El día de hoy, una corcholata, bueno, una aspirante, ya no son corcholatas, una aspirante del pan, Gabriel Cuadri, se bajó, Mauricio, se bajó. Ya se bajó, eso no lo había visto. Hoy se bajó, Gabriel Cuadri. Otro más. Otro más, la vez que, se han bajado, y seamos honestos, es que también mucha gente que no tenía ninguna posibilidad, solo estaban ahí nada más para buscar otro hueso, el clásico apunta para arriba para que te den algo abajo. Bueno, Gabriel Cuadri es de eso, de eso, y así, de esta manera, formalmente se bajó. México requiere un liderazgo sólido para encabezar el Frente Amplio, y un proceso complejo de reconstrucción y unidad nacional. Es vital salvar a nuestro país del populismo, la polarización, la destrucción institucional, de la corrupción y también del despilfarro improductivo de los recursos del Estado. Es preciso recuperar el prestigio de México, restablecer el Estado de Derecho, el orden y la seguridad. México merece un proyecto a largo plazo de prosperidad y desarrollo como potencia emergente, en un contexto de sustentabilidad ambiental y climática. Es indispensable sumar, es indispensable integrar un equipo suficientemente potente para enfrentar al autoritarismo y a la demagogia, para literalmente salvar al país. Por ello, he decidido sumar mis esfuerzos de inclinar e integrarme al proyecto de la persona que resulte ganadora para ser responsable del Frente Amplio. Por invitación del presidente del PAN, Marco Cortés, formaré parte del equipo de especialistas del Frente en materia de medioambiente, de sustentabilidad y de cambio climático. Reitero mi compromiso con México, con el Frente Amplio y con mi partido, Acción Nacional. Ahí está, otro, sin ninguna posibilidad, se va. Y bueno, lo que está ofreciendo Marco, pues son cargos en el gabinete, por lo que estoy enterándome, ¿no? Sí, más bien, entre que se bajan y los bajan, ¿eh? Pero les ofrecen esto. Por ejemplo, a Gurría le ofrecieron la Secretaría de Hacienda otra vez, por eso va a ser encargado del plan económico. A este y Alfonso Guajardo, la Cancillería, y por eso va a ser encargado de las relaciones internacionales. Por cierto, yo me acuerdo mucho, Mauricio, que este fue el cargo que tuvo Lozoya. Así es. Entonces, está dedicado y de Alfonso Guajardo a buscar los moches con las empresas extranjeras. Esa es la chamba ahorita, ¿ok? Y bueno, este cuate sería el de la Semarnet, ¿no? El de medioambiente. Porque no sé si sabes, pero va a aplicar el PRIAN lo mismo que aplicó Obrador. Obrador, que cuando esté definido el candidato, o sea, Xochitl ya la pongan como candidata, van a revelar su gabinete. Sí, sí, lo había visto, sí. Y ya estamos viendo, es lo que está pasando ahorita, están poniendo el gabinete. Ya lo están conformando, sí. Lo están conformando. Xochitl no va a poner absolutamente nadie, nada. O sea, Xochitl no va a dar ni chance de meterle a la secretaria. O sea, todos se lo van a poner, ahí está, ella nada más va a ser realmente un títere, en donde casi casi le van a poner así un motores para que hable, ¿no? O diga, parece también la inteligencia artificial, para que Xochitl la guarden y la inteligencia artificial hable por Xochitl, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí, sí. Literal, ¿eh? Ya ni la necesitan a ella. Ya ni la necesitan, literal, necesitamos tu rostro. Tú lo firmas, ni la firma. Nada más que tú digas que eres tú. Es lo que estamos viendo ahorita, es increíble. Y curiosamente ayer vi la nueva visión imposible que habla mucho de la inteligencia artificial en cargos de poder, pues lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Las Xochitl de la inteligencia artificial, digo, no va a llegar, pero ese es el plan, pues. Oye, ¿no salió el plan Ángel ahí en la película? Pues sí, ¿cómo no? Y los riesgos. No te voy a contar, no las voy a spoilear, está muy buena, por cierto. Está muy buena. Pero si hay mucha inteligencia artificial, y sí, claro, ¿no? Este tema de las cámaras y el reconocimiento del rostro. Todo eso que ya también sí existe. O sea, es una inteligencia que existe, pero que no es infalible. Porque ¿qué pasa si falla el reconocimiento del rostro y cree tú, como dijo, que eres un delincuente? Te detienen, te vas a la cárcel y no eres, ¿no? Era tu gemelo malvado. Entonces sí, también, efectivamente. Sí, es un problema muy grave y aparte que no solitas una cámara de súper ultra alta resolución, sino también necesitas buenas tomas y no siempre hay buenas tomas así. Pero bueno, en fin, ahí está ese tema que, pues sí, pues es un tema que ya lo puso de realtebral sobre la mesa. Pues sí, en el asunto y regresando al tema de Xochitl, sí, este, lo había dicho el presidente, incluso él lo mencionó en la mañanera, que pues ella llega con una camisa de fuerza, a ella le van a imponer todo, le van a decir lo que tiene que decir y le van a, como dices tú, a poner al gabinete. Lo peor de todo también es que Xochitl va a denunciar al presidente, lo acusa por violencia política de género, y dice, es que el presidente me dice que a mí los hombres me están imponiendo y que sin los hombres no soy nada. Pues lo dice porque esa es la realidad, no por el hecho de que esté haciendo un ataque por cuestión de género, sino porque todos ahí son hombres. O sea, todos de los que hemos mencionado, que toman las decisiones empezando por Claudio, Marco y Alito, son hombres. Todos los hombres que están incluyéndose hasta el momento en el gabinete de Xochitl son hombres. Y los que vayan a ir declinando y eventualmente también se vayan sumando, la gran mayoría son hombres. Solo está Beatriz Paredes, que es la única otra mujer, que cuando decline y la metan al gabinete, pues sí, habrá una mujer. ¡Una! ¡Una mujer! Entonces, pues sí, son los hombres en la derecha quienes las están imponiendo, porque así en la derecha es como utilizan a las mujeres, nada más las mandan a hacer el circo. Ahí están Kenia, ahí están Lili, ahí está la propia Xochitl Galvez, pero a la hora de las decisiones las dejan fuera. Un ejemplo, por ejemplo, también otro. Cuando se da este asunto del INAI, también cuando hacen su primer circo, quedaron de reunirse y Monreal acordó que se reunieran con el entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Y dijo a Adán, les dijo, Morreal, nada más no me vayan a hacer un show. Y los panistas dijeron, órale, si no nos vamos a portar bien. Estaba en Julem, estaba Kenia López Rabadán y había otra panista, no me acuerdo. A la mera hora, Nacho, se da la reunión. Y no llegó ni una mujer. Solo llegó Julem. Solo llegó Monreal. Bueno, pues era el intermediario y llegaron a reunirse con Adán. Pero todas ellas que habían prometido portarse bien con Adán Augusto, no fueron requeridas. No las llevó Julem o Yuleno, como le quieran decir, a Rementiría. Las dejó fuera. Así es como las usan. Las lanzan de frente y ya cuando vienen las negociaciones y las decisiones, las hacen a un lado. Es lo que estamos viendo con Xochitl Gales. Sí, sí. La verdad es que ya nada más es para que le den los guamazos, reciban los guamazos. Y pues sí, ya vemos el gobierno que es Xochitl Gales. Es un gobierno en donde ella nada más es un títere.